Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, esta cita de todos los días a las 11 de la mañana, ya sea por el 124 de Cable, nuestro canal en Unirradio TV, por supuesto también a través del 1470 de la M en Unirradio La Voz del Pueblo. Y bueno, si tú nos ves a través de internet, en el portal unirradioinforma.com, en la sección de en vivo y bueno, quizá también estás viendo alguna repetición en nuestro canal de YouTube. Cualquiera que sea este el medio con el que podemos llegar a ti, pues muchas gracias por regalarnos un momento de tu vida, una hora para estar compartiendo estos temas que siempre tienen la mejor intención de proporcionarte información y de tener un diálogo del cual te pedimos seas partícipe por lo que te recordamos que en Círculo Rosa estamos atravesando por un proceso de transición. Nuestro correo electrónico también ha cambiado y este es circulorosa tv arroba gemail.com o gmail.com cualquiera que sea tu preferencia de poderle llamar. Y bueno, ese será nuestro correo para poder estar en comunicación 973 48 26 el teléfono de cabina. Y bueno, qué decir que Facebook, sabes bien, nos encanta leerte, poder escribir a través de Facebook, entonces también búscanos en Facebook que nos encanta saber tu opinión. Y un saludo una vez más a todo este Círculo Azul, a todos estos hombres que cada día son más los que se unen a Círculo Rosa para aprender de estos temas de desarrollo personal y de bienestar. Hoy que estamos aquí en jueves de sexualidad y pareja, jueves de sexo con Roberta en Círculo Rosa, por supuesto para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir un programa más contigo en esta continuidad y bueno, lucha constante por la que estamos por un día más. Entonces, hoy que volvemos a coincidir en este jueves de sexualidad y pareja, pues bueno, no dejes de escribirnos y de llamarnos porque para nosotros es muy importante saber lo que tú estás pensando y la información que necesitas conocer aquí en Círculo Rosa. Y aparte de lo que nos encanta leerte y saber y escuchar y platicar contigo, por supuesto que hay un interés constante de Círculo Rosa y de cada una de todas las participantes que formamos parte de este grupo, de poder llevarte invitaciones a eventos que sean de tu interés y de tu desarrollo, tanto personal como profesional. Hoy me complace mucho poder invitarlos a un evento que la verdad es que la calidad de los ponentes y no es porque yo sea uno de ellos, claro. Pero esta propuesta que está en pie desde hoy a las 9 de la mañana está sucediendo aquí en la ciudad de Tijuana. Son tres días de esta invitación para un evento que la verdad me parece mucho muy importante, que puedas darte la oportunidad de asistir porque va a enriquecer en mucho tu formación profesional y bueno, sabes bien que todos aquellos que nos dedicamos al servicio en la manera en la que vayamos aprendiendo nuevas expectativas, nuevas experiencias, nuevas formas de atender. Por supuesto que esto también se verá de alguna forma contagiado hacia otras personas y enriquecerá tu comunicación y compartir con alguien más. Entonces, hoy queremos invitarte a este encuentro y para eso me complace poder recibir por primera vez, yo espero recibirlo en algunas otras ocasiones aquí en nuestro estudio, pero me complace mucho poder recibir a licenciado Antonio Jiménez Duna, quien por supuesto no solamente ha sido colaborador, sino es una persona quien me aprecio de conocerle y de tener una amistad con él. Y hoy viene a hacerte esta invitación que bueno, por favor, diríamos comúnmente para la oreja, para que puedas asistir. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Roberta, gracias a ti por permitirnos el espacio. ¿Qué nos vienes a platicar hoy? Háblanos acerca de este primer encuentro. Bien, sin lugar a dudas pensamos en un encuentro académico que permitiera a los estudiantes principalmente tener contacto con personas que tienen experiencia profesional y que se están fogeando en el campo laboral. Sin duda, el espacio está abierto a personas interesadas en las áreas de educación, psicología, derecho y administración de empresas. Tenemos conferencias y talleres simultáneos para las cuatro áreas. Tenemos temas como outsourcing, como estrategia empresarial. Por ejemplo, en este momento está llevando a cabo finanzas personales. Tenemos también migración como factor de interculturalidad en las aulas. Un tema importante que está surgiendo en este encuentro académico es las cuestiones de discapacidad. Cómo las personas con discapacidad pierden su situación jurídica o las cuestiones jurídicas como sujetos realmente jurídicamente hablando. Y eso es otro tema que se va a estar abordando a lo largo de los tres días. Mañana tenemos un día exclusivo para personas que se dedican a estar frente a grupo que tiene que ver con orientadoras educativas en secundaria, preparatoria, todos los procesos de transición y duelo que deben pasar y cómo atender a los chicos que pasan por esta situación. Y desde luego cómo intervenir con adolescentes. El trabajo que muchas veces nos formamos como docentes, nos formamos como especialistas en psicología, pero ya enfrentar la realidad del adolescente tiene ciertas características muy específicas y hay que entenderlas y comprenderlas y para eso tenemos dos grandes talleres el día de mañana. Y bueno, parece que esto, decías tú, está enfocado a las personas que están en formación, pero ¿qué hay de todos aquellos personas ya psicólogos, educadores que están en el área laboral y que quisieran siempre aprender algo nuevo? Saber de qué es lo que está sucediendo, refrescar conocimientos. También la invitación está abierta para ellos. Completamente, completamente está abierta la invitación para ellos también. Lo único que tienen que hacer es marcarnos por teléfono a la institución 684-0712 o revisar el programa en la página de internet www.unipac.edu.mx y con todo gusto les estaremos atendiendo. La invitación está abierta. Un registro previo es importante por cuestiones de logística, pero sin lugar a dud los esperamos ahí en zona Río. Estamos ubicados en calle Guadalupe Victoria, número 9492, edificio Jaffer. Y bueno, hablas acerca de la dirección de electrónica que es unipac.edu.mx y bueno, esta es la Universidad Centro Universitario del Pacífico. Es correcto. Me llama mucho la atención que tiene una propuesta diferente respecto a la formación académica. Completamente, completamente. Es una institución que surge precisamente recopilando las necesidades que tienen en formación hoy en día personas que trabajan o adolescentes recién ingresados de prepa que no pueden seguir estudiando, pero porque tienen que pagar la licenciatura, tienen que trabajar y estudiar y todo esto se les hace complicado. Nuestro modelo es completamente flexible, es un modelo diferente en ese sentido porque tiene diferentes formas de acreditar materias. No nada más la presencial, hay formas por experiencia profesional. ¿Cuánta gente tenemos en el campo laboral que lleva años trabajando en una empresa, por ejemplo, y que no tiene la licenciatura, pero tiene un cúmulo de experiencia que le permite tener conocimientos, habilidades y actitudes en diferentes áreas? Bueno, esta las puede acreditar de una forma que se llama exámenes por acreditación en donde tu experiencia profesional te avala y los sinodales que te hacen un interrogatorio o una entrevista muy tranquila para ver y verificar que tienes esos tres componentes. Y sin lugar a dudas tenemos ahorita, por ejemplo, 15 personas en esos procesos y nos da mucho gusto ver porque tienen bastante experiencia y que no puedan tener un título, porque al final de cuentas un título marca la diferencia competitiva y las oportunidades laborales. Y nos da muchísimo gusto que, por ejemplo, personas que están estudiando con nosotros hoy tengan acceso, han tenido acceso a unos puestos mucho más elevados de los que tenían y es gratificante para la institución y creo que para ellos dentro de su desarrollo personal. Bueno, sería un poco de profesionalizar lo que ya se ha dado a través de lo empírico, del conocimiento, de esta preparación, porque bueno, estamos hablando de personas que dedican su vida a prepararse para poder llevar a cabo su trabajo de una mejor forma, pero no con el respaldo de una institución universitaria y esa es la oportunidad que ustedes les están dando en general a la comunidad tijuanense. Completamente, completamente, sin lugar a dudas. Tú sabes que el movimiento de la reforma educativa actualmente marca y maneja estos indicadores, los accesos de calidad, perdón, elevar los indicadores de calidad y el acceso a la educación, todos los acuerdos que están en la educación básica, media superior, creo que la universidad está carente un poquito de esto, pero la nueva apertura que tiene la Secretaría de Educación a nuevos modelos, a nuevos sistemas, a nuevos enfoques, nos da la oportunidad de tener instituciones como la nuestra. Y hoy cumplen un año y este es el motivo del encuentro. Ese segundo aniversario, estamos trabajando arduamente por el segundo aniversario, creo que es un éxito el encuentro, los ponentes, tú vas a ser parte de ellos, todos los ponentes tienen un nivel excelente, yo creo que hemos recopilado esencia muy importante profesionalmente hablando y académicamente hablando sin lugar a dudas, pero creo que es el parteaguas para los siguientes eventos que sin lugar a dudas serán mejores. Y bueno, aquí podemos ver en pantalla una parte del programa de los tres días que inició el día de hoy a las nueve de la mañana y estará hoy jueves, mañana viernes y el sábado, diferentes conferencias. ¿Cuál es el horario? Decías tú de la inscripción previa, pero si no, ¿cuál es la otra opción que pudieras? Pueden llegar directamente a nuestra institución, pueden llegar directamente a nuestra institución, al registro, tenemos eventos desde las nueve de la mañana, de nueve a dos de la tarde hay un proceso que es una conferencia magistral y talleres, en la tarde a las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche igual conferencia y talleres y el sábado tenemos toda la mañana desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, igual conferencias, talleres para todas las áreas, pueden llegar al registro y ahí se les indica en dónde se pueden, a qué talleres pueden asistir. Yo la verdad los invito a que formen parte de este encuentro todos los días, pero en particular, bueno, yo los invitaría a que fueran el sábado a las nueve de la mañana, ¿no?, para que me acompañen a la esbañanada y podamos platicar. El sábado empezamos con la conferencia de sexualidad y calidad de vida y bueno, será para mí un placer poder saludarlos y que formen parte de este segundo aniversario y un primer encuentro académico y deportivo de UNIPAC. Pues bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Antonio. Y nos repites, por último, los datos nuevamente. Claro que sí. Se pueden registrar en www.unipac.edu.mx y nos pueden llamar al 684-0712. Muchísimas gracias y bueno, que esto sea un éxito. Te esperamos después para que nos platiques cómo les fue. Y bueno, por supuesto, recuerda, sábado a las nueve de la mañana iniciaremos con la conferencia de sexualidad y calidad de vida en este encuentro que si tú trabajas en el área de la psicología, educación, administración y derecho, será seguramente de tu interés y algo muy importante, es totalmente gratuito. Creo que tenemos que aprovechar este tipo de oportunidades. Siempre, siempre podemos aprender algo. No lo eches en saco roto. Aprovecha esta oportunidad hoy, mañana y pasado en UNIPAC. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí y hoy quiero platicar contigo acerca de algo que muy seguramente ya has visto y has vivido en, pues obviamente, aunque suene a una rebusnancia, en tu vida. Y es que creo que todos estamos en comunicación y compartimos espacios con personas de diferentes generaciones. Tanto pudiera la oportunidad de ser tus hijos, como en mi caso, empleados o compañeros de proyectos y de trabajo. Sin embargo, creo que esto es una situación común que sucede desde hace cientos y cientos de años, donde las abuelitas ya decían y todos decían, bueno, es que los niños de ahora son tan diferentes y es que en mis tiempos las cosas eran distintas y, ay, cómo han cambiado las generaciones. Y yo, la verdad es que confieso que al estilo, ¿no? Cuando yo lo oía, decía yo, ay, por Dios, bueno, qué bueno que cambiaron, ¿no? Y ahora que me encuentro en el otro lado, digo yo, Dios, las generaciones, cómo han cambiado. Y creo que esta es como una queja, pues bueno, que la mayoría de las personas tienen, que por supuesto, seguramente debe ser porque la mayoría de las personas pues somos de otra generación, diferente a esta generación, ¿no? Sin embargo, sabemos que estos cambios que las generaciones nuevas están teniendo lo estamos viendo en todo tipo de ámbito, desde el laboral, el familiar, en las escuelas. Cada día son mayores los retos para poder relacionarnos con ellos y que sea una relación de crecimiento, de entendimiento y de colaboración que creo que es quizá uno de los cambios más importantes que se ha limitado, ¿no? Pareciera que ahora hay una independencia tan grande que no les interesa mucho como establecer una comunicación, trabajar en conjunto, sacar las tareas, ¿no? El participar en un trabajo o en una cuestión laboral. Y bueno, repitiendo esta parte, no es la primera vez que se divide socialmente en generaciones y quizá si nos vamos más o menos a lo más de las personas que podían estarnos acompañando, los primeros fueron llamados o denominados los baby boomers que justo empiezan más o menos desde los 46 al 64 y esta generación surge detrás de la Segunda Guerra Mundial al regresar de los hogares. Son las personas que actualmente, bueno, que generaron este cambio poblacional tan fuerte que se tuvo y estas personas ahorita ya están más que todo como en el retiro, ¿no? Ya andan como en los 50, 40 y algo, ¿no? 60. Ellos tenían un gusto en aquel momento por coleccionar, por los juguetes caros, que bueno, ahora son colecciones como adultos. Ellos ahora que están de retiro pues se van a lugares más tranquilos y otro tipo de situaciones. Ellos a su vez tienen hijos, que sería la siguiente generación, que es la generación X, que surge desde el 65 al 84 y esta generación empieza ya con unos cambios de querer romper las reglas, hacer una propuesta musical diferente, actuar de una forma diferente, quienes a su vez tienen a la generación Y, que sería ahora la que ocupa el 21% de la población de Estados Unidos y pues un amplio porcentaje a nivel del mundo. Y son ellos entonces los que actualmente han experimentado más cambios porque son la generación que empieza con toda la cuestión digital y que hoy vamos a hablar en el programa acerca de cómo es esta nueva generación con la que hoy en día estamos conviviendo. No es la última porque todavía esto le sigue a la generación Z y le sigue a la generación A, que es la que actualmente están naciendo, que son los millennials. Pero para platicar un poco acerca de los niños de ayer, los niños de hoy, los jóvenes, cómo ha dado este cambio generacional, pues bueno, me complace volver a recibir aquí en el estudio a la psicóloga Miriam Solares, quien ya ha estado platicando con nosotros acerca de los niños en otros programas anteriormente. Y bueno, hoy platicaremos de los niños y de los ya un poquito más creciditos también. Miriam, un placer poder volverte a recibir aquí. Igual para mí, muchas gracias por el espacio. Y bueno, estas nuevas generaciones, ya lo platicábamos, que se da todo este cambio donde pareciera que un común denominador tiene que ver con esta individualización que la llevan en todos los aspectos. O sea, pareciera que hay una poca intención de pertenecer tanto a la familia como a un ambiente laboral y como trabajar en colaboración. Definitivamente. Y como lo mencionabas ahorita, es muy marcada los cambios generacionales. De forma un poquito más concreta podríamos definir que es más por el tipo de autoridad que se tenía en casa. Estamos hablando que hacia generaciones hacia atrás era una autoridad autocrática donde sabemos que los papás tienen la autoridad, tienen la última palabra, son los que definen los límites, los que los van poniendo, y no dan cabida a opiniones de los hijos con respecto a las cosas de casa, con respecto a decisiones, cosa que el día de hoy no es así. Que en apariencia se pretendería que hay una democracia, pero muy mal encaminada, dado los cambios y obvio el poco control que el día de hoy tienen los padres sobre los límites y la disciplina con los hijos. Y fíjate que me parece interesante cómo empiezas a plantearlo, porque efectivamente pareciera que el origen tiene que ver con la forma del manejo del poder y de la disciplina dentro de la relación de familia, y es que justo estas generaciones de alguna manera empiezan a vivir cambios muy radicales, ¿no? O sea, las generaciones todavía anteriores eran, como decíamos, o como se dice comúnmente, chapados a la antigua, donde se obligaban a permanecer casados, no importa lo que sucediera, entonces son familias que de alguna u otra forma tenían este encuadre tradicional de mamá e hijos, ¿no? Y papá, digo mamá, papá, hijos y la casa, y así fuera una situación como fuera la relación de pareja existía y esto era lo que de alguna forma ellos utilizaban para poder llevar a cabo el control y el poder sobre los hijos. Esta nueva generación empieza a experimentar dos cosas muy importantes que creo que son de un cambio trascendental. Una es papás divorciados que también trabajan los dos y están ausentes y a esto se le suma la tecnología. Entonces son muchos de los niños que fueron, que tuvieron una niñera, una televisión de niñera. Lo que yo en algún programa anterior te comentaba, no, hoy la niñera es virtual. Llámese iPhone, iPad, computadora, internet, televisión, pero que a final de cuentas muchas veces la educación que están recibiendo los hijos obvio es información que sacan por medio de, valga la redundancia de estos medios, de estos alcances que hoy en día tienen y que a final de cuentas lo que hacen es restar la autoridad hoy en día a los padres. Lo que comúnmente ahora vemos, sobre todo incluso en lo que es terapia, pues que la mayoría de lo que hay que trabajar es poder ayudar a los padres a que recobren esa autoridad y que empiecen los hijos a reconocerla de una forma sana. Porque hoy en día, como bien lo decías al inicio, pues, híjole, es la queja constante. ¿Cómo han cambiado los chicos? Ya no son como antes, ¿verdad? Pero en su momento también se nos olvida que nosotros fuimos acorde a cada etapa del desarrollo y que de alguna forma llega el momento en que nosotros vamos desplazando a los padres y, obvio, vamos teniendo cierto grado de rebeldía. La única cuestión aquí es que si nosotros sabemos que somos padres ausentes por la cuestión del trabajo, por la cuestión de que hay un divorcio, ¿verdad?, que está presente en la vida de los hijos y no nos preocupamos por formar fuentes de apoyo para los hijos donde ellos puedan recurrir a información que sea verídica, pero que también los haga estar conscientes de que independientemente de que papá o mamá puedan estar ausentes, no dejan de ser una autoridad, ¿verdad? Entonces, sabemos que hoy en día sí, estas dos cosas son, pareciera de moda, ¿verdad?, el divorcio y la tecnología, los que van de la mano y de alguna forma les resta autoridad a los padres y vamos a ponerlo como un efecto natural que se da de que los hijos, ¿verdad?, no tienen esa información y, obvio, es mucho más fácil para ellos desplazarlos, ¿no? Y fíjate, esta parte que me parece clave es, independientemente de la presencia física de los padres, lo que sí debe de quedar siempre es, claro, el rol que ellos desempeñan. De repente en esta historia donde hay divorcios, donde hay separaciones, es a veces dentro de la misma necesidad de la relación y también lo hemos comentado, cómo a veces las madres convierten a sus hijos más bien en sus parejas, en sus parejas emocionales. Estoy volviendo, por casualidad, justo por compartir espacios con mi mamá, estoy volviendo a ver esta serie de esposas desesperadas, donde hay un caso que es, no hay una forma mejor de describirlo, esta chava que se divorcia y entonces su hija adolescente siempre está siendo la que la aconseje, la que le diga cómo hacer. Ella cada vez que tiene un problema va con su hija y, oye, mira, es que mi novio me dijo que quiere tener hijos y entonces ya es la hija adolescente de 13 años la que le dice qué contestarle al novio, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto que generan un desconcierto para los hijos. No es tanto el hecho de que se hayan divorciado y no estén en casa, es el hecho de cómo es que los adultos se relacionan con ellos, haciéndolos más adultos, ¿no?, entendiendo que son niños o adolescentes. Definitivamente, ¿no? Esta parte, ¿verdad?, sí es como el parteaguas entre definir, ¿verdad?, una educación no que sea tradicional por remontarnos a generaciones hacia atrás, sino una educación donde cada quien tiene bien definido el rol que le corresponde, ¿no? Hoy en día no existe eso, definitivamente, ¿no? Hoy en día hay que, como en toda buena organización, empresa, generarle a los hijos un organigrama dentro de casa de quién está hasta arriba y quién le sigue y quién está en el mismo nivel y qué le corresponde a cada quien hacer y cuáles son las funciones de cada uno, ¿no? Entonces, hoy en día se da esta confusión precisamente porque desde las cabezas no se tiene bien definido el papel que debe desempeñar, ¿no? Por ahí es muy común escuchar, ¿verdad?, que en cursos, cuando doy cursos, me dicen, no, es que mi hijo y yo somos los mejores amigos. Aguas, aguas, porque son definitivamente líneas muy delgadas las que se pueden romper y en donde sabemos, ¿verdad?, que padres e hijos, pues, no pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque entonces todavía más se da una relación, vamos a ponerlo superficial, que realmente de padre e hijo. Y, bueno, definitivamente eso es poner al hijo en una situación de iguales, lo cual pudiera ser bueno para el hijo, ¿no?, en la parte de los beneficios y las ventajas, pero recuerda lo siguiente, hacer y convertirte en el mejor amigo o amiga de tu hijo y remediablemente lo estás dejando huérfano. ¿Por qué? Porque no tiene mamá y no tiene papá. Tiene un compa, un amigo, pero no alguien que le guíe en la vida. Regresamos después de esta pausa comercial. la facial sexual. ¿Por qué? La salud de Susana Tenemos una invitación a Agua. Vida Spa, son expertos en masajes faciales, tratamientos corporales exfoliación, reflexología podal y terapia temazcal nosotros en Unirradio TV te queremos consentir por lo que te invitamos a que sigas pendiente para ganar un certificado para visitar Agua Vida Spa y disfrutar de uno de sus ricos tratamientos mantente pendiente de nuestra programación para pues bueno que puedas irte a consentir un ratito sobre todo si tú tienes este tipo de hijos Y o X ¿no? bueno los X no, los X están siendo los papás si tú tienes estos hijos Y o Z y bueno hablamos un poco acerca de cómo es importante y lo recalgo como tal más que la presencia física lo que sirve de quedar claro, ya lo decías tú como en una empresa es que le toca a cada quien y hablando un poco acerca quizá puede ser un ejemplo extremo ¿no? pero los hijos de antes, estamos hablando de antes cuando se tienen que levantar temprano ya sabes casi que para ir no sé, a ordeñar la vaca o a conseguir lo que fuera necesario para el alimento pero participaban en las tareas del hogar te tocaba que mínimo o sea yo lo recuerdo ¿no? ahí voy a salir con mis traumas infantiles pero este que todos tenemos ¿no? pero bueno este día es jueves de balcón pero yo sí me acuerdo que a mí sí me hacían tender mi cama antes de irme a la escuela ¿no? era como de lo mínimo que te tocaba tenías que dejar la cama tendida no estoy diciendo que actualmente lo haga pero cuando yo era niña así lo tenía que ser ¿no? y ahora los niños de ahora entre las características es que bueno se acuestan muy tarde porque están utilizando el internet del teléfono amanecen irritados amanecen de mal humor hay que hablarles como cientos de veces antes de que se puedan levantar no se ocupan de sus cosas ni de su tarea a veces ni siquiera de su lonche ¿no? y piensan que de todas maneras existe la obligación de darles este famoso domingo así es mira aquí la cuestión es que se pierde esta parte en que el hijo deja de trabajar ¿no? y deja de buscar ganarse o motivarse ¿verdad? a ganar algo de los papás entonces si nosotros ¿verdad? recordamos hacia atrás como éramos por lo menos nuestra generación sabemos que el trabajo era algo constante ¿no? entonces pero también darnos cuenta de lo que realmente teníamos en ese momento ¿no? para nada ni en lo más mínimo se parece lo que hoy en día tienen los chicos a lo que teníamos antes o sea nosotros yo creo que si a lo mucho llegábamos en la televisión al chavo del ocho era híjole wow ¿no? como que la novedad es lo que nos mantenía ahí pero realmente teníamos tiempo ¿verdad? tiempo en donde podíamos desarrollar muchas habilidades y explotar el potencial pero también el hecho de que estaba alguien presente ¿no? independientemente que fuese la mamá independientemente que fuese el papá ya sea el regreso del trabajo pero quien se preocupaba de tomar ¿verdad? algunos temas con los hijos que tuvieran que ver precisamente con las funciones que a ellos les corresponden tomar ¿no? entonces si vemos como éramos antes pues vamos a sacar mejor muchas cualidades que hoy en día la mayoría de los papás no ven en sus hijos ¿no? y que no quiere decir que sea una falta de valores sino hacer esa diferencia ¿verdad? que son los valores que se ejercían en aquel entonces según las circunstancias y los valores que se ejercen en el día de hoy fíjate que aquí creo que echamos mano perfecto de lo que es la sexología y esa parte donde de repente nos peleamos con los roles tradicionales antes te enseñaban desde muy chiquita que tenías que cocinar tener la casa limpia aprender a cuidar a tus hermanitos o a tus muñequitas o tus primitos según fuera el caso ¿no? a los hombres que tenían que hacer los trabajos rudos de cambiar rudos para su edad ¿no? cambiar los focos cambiar las llantas sacar las basuras entonces había cierta estructura y cierta formación que por ende te generaba obligaciones porque entonces como niño ya tenías que tú sacar las basuras y como niña ya tenías que ayudarle a tu mamá a cocinar o a lavar los trastes cuando empieza esta revolución de ni los niños ni las niñas creo que entonces también queda muy difusa la tarea hacer en la casa y ahora ya no está esta parte tradicional donde el niño le toca lo que sea o sea tú decide lo que quieras pero esta parte donde el niño empieza a saber que a él le toca tal cosa y solo después de haberla cumplido durante cinco días merece su pago entonces van incorporando el concepto de trabajo sí desgraciadamente hoy en día los hijos creen que deben de tener siempre una gratificación de lo que hacen si se sacan un 10 en la escuela prontos o sea ¿qué me vas a comprar? ¿a qué merezco yo por esto? y muchas veces si nosotros recordamos eso no lo teníamos antes y no estaba verdad a discusión el que no sacáramos buenas calificaciones la cuestión es que de alguna forma esta transición que se da verdad yo en algún programa anterior te lo comentaba muchas veces tiene que ver con las carencias no cubiertas de los padres que los hace hoy dar más y dar y dar y dar más no motivar al hijo a que tenga entonces esa parte se va perdiendo porque nosotros si revisamos pues obvio nuestra generación no quiere decir que nos haya ido tan mal ¿por qué? porque somos el resultado de lo que vivimos y si vemos que estamos satisfechos con ello pues por qué no aplicar un poquito eso con los hijos aquí la cuestión es de que llega una etapa en el desarrollo que es cuando realmente nos pega hoy esa es preadolescencia o adolescencia que es cuando el hijo todavía de una forma más abierta nos puede hacer un lado nos va desplazando cosa que en generaciones hacia atrás no ¿por qué? porque como decía mi abuelita ya sabíamos dónde nos apretaba el guarache entonces sabíamos que no íbamos a tener tantos beneficios como los que ahora realmente hay para los chicos independientemente de que tomen malas decisiones y fíjate que quiero recalcar y poner en frase esto que tú acabas de decir porque es muy posible que a ti también te haga sentido creo que esta es la filosofía que en pocas palabras es la siguiente todos aquellos papás que piensan y que hacen un esfuerzo consistente porque sus hijos no vivan lo que ellos vivieron si tu frase es yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí o yo les puedo dar algo mejor de lo que yo tuve cuidado ¿por qué? porque si tienes esta oportunidad de abrirles el panorama y de que si tú empezaste aquí ellos empiecen acá y lo tomen como un trampolín sin embargo sin esta cultura de valores de disciplina lo que vas a propiciar es que tu hijo diga como para qué me esfuerzo pues si ya estoy aquí ¿no? o sea y tú me sigues dando tú me sigues no yo consigo un trabajo pero de todas maneras tú me sigues pagando la gasolina pues como para qué esforzarme más y a la larga seguramente tu hijo no va a vivir lo que tú vives pero tampoco va a tener los resultados en la vida que tú has tenido definitivamente entonces nosotros si tenemos mucho trabajo que hacer independientemente de que no estemos en casa tengamos muchas labores fuera de casa o independientemente de que haya divorcio porque si somos realistas yo conozco muchas madres que se quedan con sus hijos y digo el resultado no es nada malo ¿verdad? pero muchas veces tiene que ver con esa parte de desprendernos de lo que tú viviste como hijo definitivamente entonces y que si nosotros lo revisamos hoy en día pues ni en lo más mínimo lo recalco pues se parece la vida que llevaste tú a la vida que hoy en día llevan tus hijos y que comúnmente los papás ahora por lo que viven los chicos nos quejamos tanto pero no nos damos cuenta que nosotros también somos quienes nos estamos proporcionando entonces si yo quiero un hijo más creativo un hijo que socialice más un hijo que se mueva más que sea más acomedido a mejor en casa ¿verdad? porque si nosotros vemos este sistema de valores que se debe de ir reestructurando en casa pues tiene que ver con que todo aquello que nos exige la sociedad tiene que empezar dentro de casa entonces esa parte de repente como que no nos queda muy clara pero si saber que si no perdemos de vista que nuestras funciones es estar al pendiente de nuestros hijos y que si yo no me quiero quejar de algo de mi hijo no lo proporciones no se lo des ¿por qué? porque entonces ahí estás fomentando lo que tú no quieres y tampoco le pongas el ejemplo así es porque creo que también esta generación Y pues ya fuimos una la generación X la generación anterior ya también empezamos con la tecnología y también los papás digo yo recuerdo a mi mamá perfecto por eso jugar Nintendo conmigo y pelearnos por el control entonces ¿qué pasa actualmente? que entonces está tu hijo a lo mejor queriendo tener una conversación o simplemente es el momento de la comida donde obligatoriamente están todos sentados en un lugar y entonces los papás empiezan con el smartphone voy a contestar un correo porque tal cosa o con la tableta o con esta fascinación de ponerte a ver series de televisión en los cuales todo mundo nos embobamos y entonces también participas de este modelaje y como le dices después a tu hijo que aprenda a tener una socialización sana con sus vecinitos si tú estás detrás de algún smart algo así es definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta como dice el dicho que hay que predicar con el ejemplo si tú no quieres que tu hijo al momento que estás hablando con él esté distraído con algún aparato o la televisión pues tú tienes que crear ese momento para que tu hijo y tú tengan la oportunidad de compartir cosas de las que viven en el día yo siempre de entrada lo recomiendo si tú no estás acostumbrado dentro de tu casa a manejar esto empieza con 15 minutos 15 minutos en cada espacio y te vas a dar cuenta de los resultados en menos de un mes entonces y sobre todo que vas a ver que esto se va a convertir en un hábito un hábito que te va a brindar la oportunidad de mantenerte al tanto sin que tengas tú que estar atrás de tu hijo porque tu hijo se puede acercar a ti y decirte mira mamá me pasó esto mira me pasó el otro pero si empiezas a crear ese espacio si no pues es muy difícil que se pueda dar por sí solo y sobre todo que desde muy pequeñitos hoy en día precisamente por toda esta cuestión de la tecnología y la digitalización pues los chicos desde parece que traen ya el programa integrado y que al momento en que ven un aparato pues saben cómo lo tienen que mover y obvio esa parte pues también les resta creatividad socializar les va costando más trabajo ¿por qué? porque desde el momento en que el hijo empieza a desarrollar conciencia pues sabemos que es explorar subir bajar tirar romper comer cosas que a lo mejor sabemos que no se comen pero que el niño se va a dar a la tarea de investigar para qué son tú le acercas todo aquello que le quita eso pues es muy difícil que desarrolle las habilidades que tú quieres y sobre todo que tenga buenos resultados incluso escolares claro y fíjate una de las partes de comportamiento de las nuevas generaciones me llamó la atención que por ejemplo las nuevas generaciones tienden más a textear que hablar por teléfono o sea las viejas generaciones así como que a ver bueno listo ya va hablas dos minutos y cuelgas y eso se están texteando y bueno creo que hay una parte padre donde son capaces de mantener un contacto más prolongado con las personas de hecho se comunican más con sus papás por medios electrónicos sin embargo también hay una parte que tiene que ver con el contacto y con el afrontar cosas es mucho más sencillo mandar un mensaje de texto ¿no? en muchísimos aspectos emocionales que pararte en frente a la persona y decírselo de frente a frente o al menos por teléfono ¿no? entonces hay una serie de habilidades que no estamos desarrollando por abusar de la comunicación textual y lo entrecomillo así es mira yo conocí a una mamá que decía quiero que mi hija aprenda a escribir correctamente y a mí me funcionó mucho precisamente textear con ella ¿no? y si lo logró y obvio con de la manera correcta o sea con las palabras y las letras como son no como hoy incluso esa parte también se va degenerando ¿no? entonces pero si esto que dices es importante Roberta si le quitamos mucho a los hijos ¿no? pero también nos quitamos nosotros como papás ¿por qué? porque sabemos que son el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo entonces esta parte donde nosotros vemos tantos cambios y nos quejamos de que en mis tiempos no era así en mis tiempos no había esto en mis tiempos no era necesario pues tampoco nos vamos a ir a los extremos ¿por qué? porque los hijos si tienen que ir al día si tienen que estar actualizados pero mi responsabilidad es estar actualizado junto con él entonces y poderle sacar provecho a esa parte yo ahorita que lo mencionas esto de textear yo recuerdo un día que yo le hablaba a mi hija ¿verdad? ya adolescente y ya el clásico ya voy ¿verdad? y dos, tres horas después ya voy apenas todavía le mando un mensajito por messenger y llegó inmediatamente dije válgame y dije no ¿cómo? entonces sí le causó risa y las dos nos reímos pero le digo ¿hasta dónde podemos llegar? ¿verdad? donde incluso dentro de la misma casa y cada quien en su recámara o yo en la recámara y mi mamá en el comedor me está mensajeando entonces no mami no hagas eso aquí estoy ah dije pero mira me atendiste más rápido entonces le voy a sacar provecho a eso y de eso se trata finalmente de esa parte de colaborar entonces también la manera en la que tú seas capaz de no anular sus tendencias y sus decisiones ellos no te anularán a ti a veces parece que más que buscar coincidir buscamos ver quién gana y ahí perdemos los dos regresamos después de esta pausa comercial y bueno como no hay mejor forma de inicio del año que consintiendo tu cuerpo y tu mente de lo cual estamos totalmente convencidos aquí en el círculo rosa por supuesto que también hoy radio tv te invita a que vayas y visites agua vida spa ellos son expertos en masajes faciales tratamientos corporales exfoliación reflexología podal y terapia mezcal por lo que te invitamos a que marques ahorita en este momento ganes un certificado para elegir alguno de estos tratamientos que ofrecen nuestros amigos en agua vida spa ubicada en plaza lacacho llama para ganar un certificado el teléfono es 973-4826 y bueno hablábamos acerca de cómo es que también es importante que los padres se vayan uniendo a esta idea y creo que la otra parte es a lo largo de como han ido respondiendo los jóvenes y los niños hay de repente me parece como que bueno antes el respeto creo que primero era miedo a los papás cuando estamos hablando de la época de los caciques era como un miedo terrible porque tu papá te podía cargar a palos después empezó a ser como una parte de respeto y ahora creo que es una parte como mucho de iguales y ya lo platicamos hay una imagen que quiero que ustedes vean a quienes nos están viendo ahorita en televisión que es una caricatura que bueno surge en internet y es la diferencia de cómo se da este ambiente desde lo familiar y de la escuela no sé si la podríamos poner producción y en esta imagen habla acerca de cómo es que antes también respetabas por ejemplo a los maestros de la escuela y si la podríamos poner para que la estuvieran viendo cómo antes respetábamos a los maestros de la escuela y eran así la autoridad o sea los padres de familia los maestros de escuela y tú obedecías y ahora en la actualidad es más bien los niños que le pegan gritos a los otros tres o que orquestan para que los papás violenten a la maestra y entonces se quedan sin línea de autoridad ni los papás ni los maestros sí mira definitivamente yo cuando recalco que todo deben iniciar en la casa es precisamente porque nosotros les enseñamos a los hijos cómo anularnos como autoridad sí muchas veces empieza con algo muy sencillo como voy a aplicar yo disciplina verdad pero llega mi pareja y de repente me distraigo y le dice al niño espérate que tu mamá se duerma o que se vaya y haces lo contrario lo que te pidió que no hicieras entonces aquí la cuestión es que esta parte yo no la veo verdad entonces me doy cuenta con el paso del tiempo de que el hijo me estaba anulando también a mí pero la cuestión es que yo primero estoy enseñándole cómo anular al otro entonces va a llegar el momento en que me va a terminar de anular a mí pero de ahí en adelante el efecto a largo plazo es a todas las autoridades que tengan presente en su vida por eso vemos hoy en día mucha gente que no dura mucho tiempo en los trabajos o muchos niños verdad que en la escuela le gritan a los profesores es que tú no eres mi mamá es que tú no eres mi papá para decirme esto verdad entonces pero por qué porque desde casa no se le ha inculcado esa parte de realmente la autoridad entonces mira esta imagen a mí me parece definitivamente muy digo muy cómica pero muy realista ¿por qué? porque antes ya existía un respeto donde había un trabajo en conjunto de los adultos en pro de la educación del hijo y en la otra vemos la otra parte de la lámina pues ahora ya no son los hijos perdón los adultos los que marcan los límites la disciplina es el niño y en conjunto con esa igualdad de los papás que ahora enfrentan incluso a otros adultos mira y la primera dice para describirse la que nos están escuchando en radio es 1969 y entonces es la maestra esa desconstrucción guito en el detrás del escritorio los papás a un lado del escritorio el niño así con la cabeza baja y los papás le dicen ¿qué notas son estas? ¿no? y pues el niño todo es asustado y la maestra como muy en su pose de orgullo ¿no? de me están haciendo caso después dice 2009 y entonces el niño está como todo orgulloso así como de ¡eh! me salí con la mía los papás están todos enojados volteando a decirle a la maestra ¿qué notas son estas? ¿no? y la maestra como mordiéndose las uñas yo ahí pondría 2014 y 2015 ¿no? donde el niño estaría creo que casi arriba del escritorio aventándoles el cuaderno a los tres y diciéndoles ¿qué notas son estas? ¿no? ¿por qué? porque ahorita sienten que tienes que ponerles 10 ante cualquier cosa sí, mira aquí la cuestión es que sí se trata de que veamos que debe haber una evolución en cuanto a la cuestión social educativa pero en cuanto a la cuestión familiar y esa evolución se tiene que dar sin dejar ¿verdad? cada uno de desempeñar el papel que le corresponde entonces porque no es que sea tradicional o no sino simplemente vuelvo a lo mismo definir las funciones de cada uno ¿no? y si lo ponemos en pocas palabras pues los papás ponen la disciplina los límites las funciones ¿verdad? que al hijo le corresponde desempeñar de acuerdo definitivamente a la etapa del desarrollo en la que esté y al hijo pues no hay otra tiene que obedecer ¿verdad? entonces saber y dejarle definido al hijo que es dependiente ¿verdad? y desde el diccionario lo básico si buscamos la palabra pues es que tú ¿verdad? no puedes subsistir sin mi apoyo entonces ¿para qué? para que tú puedas subsistir entonces tienes que seguir aferrándote a mí ¿verdad? y a lo que te doy y viendo los beneficios para que tú tengas un un desarrollo en todos los aspectos y en todos los ámbitos sano ¿verdad? a lo largo de tu vida entonces esa parte ¿verdad? hoy en día sí está muy marcada y fíjate esto que haces mención Roberta tienes toda la razón la mayoría de los niños ¿verdad? los casos que atiendo de niños por cuestiones de disciplina sabemos que en caso está muy marcado pero también ¿verdad? que en la escuela no hay ese mejor interés también por formar parte de un equipo y apoyar también a los papás en cuanto a la disciplina entonces veo que es muy fácil y esto lo digo porque en muchas escuelas he hecho seguimientos y definitivamente al niño que es en apariencia problemático al que no hace caso y si se sale mejor ni voy ni lo busco mejor no lo hago que cumpla con lo que se está solicitando aquí porque es más fácil muchas veces esa parte entonces y que obvio pues no es benéfico tampoco ni para el niño y por lógica si los papás están ahí tratando de echarle ganas pues en que no nos apoyen con esa parte fíjate que algo con una idea que también se nos acaba el tiempo pero me gustaría no dejar de mencionar es la siguiente de repente los papás tienen quizá en esta idea de que los hijos no pasan lo mismo que ellos tienen esta dificultad para entender que el hijo vaya mal que tenga la consecuencia de que va a reprobar de que reprobó algún año en la escuela o no de que no salió adelante con esto de que chocó el carro y que tiene que afrontar la responsabilidad y de repente los papás por cuidarlos le solucionan el problema entonces si el hijo no está haciendo la tarea yo voy y te lo busco en internet y te lo saco y te lo doy y eso también está generando que no generen esta idea de responsabilidad y de salir adelante entonces como papá tranquilo entiende que él tendrá que vivir estas consecuencias y si reprueba pues que sepa que hay una consecuencia detrás si se queda sin ahorros que sepa que hay una consecuencia detrás porque si no siempre va a estar esperando que tú lo rescates y no será responsable de su propia vida y de lo que él y ella hace que por supuesto afecta a todo su entorno muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno creo que esto es un tema que da para muchísimo muchísimo más y espero que en algún otro momento nos pueda volver a acompañar con todo gusto Roberta para mí es un placer ¿tu teléfono? 664-313-2485 es donde me pueden localizar pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Miriam y bueno este tema la verdad es que es algo que últimamente me apasiona muchísimo nos queda más por hablar y bueno seguramente lo vamos a retomar pero esas son algunas de las ideas que puedes ir empezando a implementar en tu familia recuerda no importa que estén divorciados no importa lo que suceda tu vida o la de ellos siempre es importante que la manera en la que tú le generes una estructura en la que él o ella pueda llegar a confiar le vas a generar más seguridad si tú empiezas no diciéndole las cosas claras posiblemente se encuentre en un lugar donde se pierda ante no saber en qué o ante con quién recurrir regresamos con este programa en algún otro programa y por lo pronto te invito a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia pues bueno nos llames 681-1993 no dejes pasar este año y estos meses del año sin empezar esos propósitos entonces acude al Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral para tu proceso de psicoterapia te estamos apoyando con diferentes costos y bueno tenemos psicoterapia desde 200 pesos 681-1993 y recuerda Sexo con Roberta ya está todos los días a las 12 de la noche aquí en UTV todos los días tenemos esta cita para platicar acerca de sexualidad te invitamos a que nos busques en nuestro Facebook Sexo con Roberta sábados y domingos también en nuestro horario ya habitual 11 de la noche Sexo con Roberta escríbenos búscanos en Facebook y por supuesto el próximo jueves aquí con otro tema más en Círculo Rosa hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!